¡Viva mi cintura soña! ¡Ave de vuelta! ¡Y se angude! ¡Viva mi cintura soña! ¡Ave de vuelta! ¡Y se angude! ¡No le quise ahora! ¡No, no! ¡Que el sol empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡A risa! ¡Más seguro! ¡Dulón! ¡Qué ama locura! ¡Báil a mi lado! ¡Viene con fin que ha parado! ¡Más seguro! ¡Dulón! ¡Qué ama locura! ¡Báil a mi lado! ¡Viene conmigo brincando! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No va a quebrar! ¡Tuturo! ¡Vamos a danzar! ¡Tuturo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Si ya moreno, voy a aprender a danzar! ¡Tuturo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡La mano arriba! ¡Cintura soña! ¡Dale de vuelta! ¡Tanza tu duro! ¡No le quise ahora! ¡No, no! ¡No le quise ahora! ¡Mueve la cabeza! ¡Tanza tu duro! ¡La mano arriba! ¡Cintura soña! ¡Dale de vuelta! ¡Tanza tu duro! ¡No le quise ahora! El sol empieza, con la cabeza, danza futuro ¡Venga a danzar que es una locura! ¡Venga, vaya a mi lado! ¡Venga, fija parado! ¡Venga, fija parado! ¡Venga, fija parado! ¡Venga, fija parado! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Venga a quebrar futuro! ¡Vamos a danzar futuro! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Se llamó lenta con la gente avanzar! ¡Futuro muy digno! ¡Venga, fija parada! ¡Venga, fija parada! ¡Cintura sola! ¡Venga, ven y apuesta! ¡Vamos a futuro! ¡No me cansa ahora! ¡Venga, fija parada!